Se nos casa. El cantante venezolano Chino Miranda, ex integrante del dúo Chino y Nacho, le ha gritado a los cuatro vientos que se casa con su novia Natasha Araos tras comprometerse en la selva venezolana. Tras el anuncio ha trascendido que la pareja que lleva tres años y medio de relación se casará en las próximas semanas en Miami, Florida. Pero este compromiso se concretó bajo engaño porque el artista invitó a la selva a su pareja con la excusa de que ambos iban a participar en la grabación de un supuesto video del tema Tú me le das. Sin embargo, al tercer día él desapareció durante unas siete horas y su novia preocupada fue a buscarlo a bordo de un helicóptero sin saber la sorpresa que le esperaba. El cantante Jesús Miranda, su nombre real, le pidió matrimonio a la que desde ahora es su prometida, en un lugar de un sueño, el Salto Ángel. Lugar hasta donde la llevó engañada para darle la sorpresa. Pero que solo se puede visitar si el cielo está despejado, razón por la que el vocalista tardó siete horas en reencontrarse con ella esperando poder emprender el vuelo. Te casas conmigo, le pidió Chino a su novia, que desde el helicóptero y entre lágrimas aceptó la propuesta del cantante que tampoco pudo contener la emoción del momento. Tras bajar del helicóptero, la joven pareja se abrazó y el caraqueño le hizo entrega de su anillo de compromiso y se besaron junto al Salto del Ángel. Al bajar, los recién comprometidos fueron recibidos por niños y adultos de la tribu Pemón, que les cantaban y bendecían su unión con una gran ceremonia tradicional indígena.